Vendo apartamentos justo al lado de la avenida Jacobo Masluta en el residencial Itaester. Un proyecto con seguridad 24 horas y grandes facilidades de transporte. Cerca de supermercados, plazas comerciales, con piscina, área de juego para niños, media cancha. Quedan disponibles apartamentos desde 79 hasta 89 metros de construcción, de 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con baño privado y walk-in closet, con sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, patio. Precios desde 2 millones 891 mil pesos, separación mil dólares, 20% de inicial pagadero durante el proceso de construcción y 80% entrega. Llama ahora al 809-974-2565.